¡Van a ir por Dani! ¡Nooo! ¡Ayú! ¡Nooo! ¡Ah! ¡El floppy se quedó aquí! ¡Me quedaron adentro! Porque siento que me van a llamar sin pierna Voy por... Voy por ti, niña coja Nadie es peor Tienes que comprar más... ¡Me tiene! ¡Vámonos! ¿Dónde? Ha burlado de la otra salida De... de... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Frito! ¡Y yo soy Dani! ¡Y juntos somos... ¡El Team Gritón! ¡El pecho peludo gritón masculino! ¡Lomo alfa masculino, sí! ¡Y gritos que no son tan masculinos! ¡A veces! Bueno... ¡Está bien! ¡Eso sí puedo hacerlo! ¡Y el día de hoy estamos en el video especial de nuestras miembros inmortal, Dana y Floppy! ¡Y nuestro invitado, Pancho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Hola! Y... ¡Vamos a estar haciendo tres retos en Floppy! ¡Sí! ¿De qué se trata el reto, Floppy? A ver, cuéntanos el primer reto A ver, todos quédense quietos, todos quédense quietos El reto es el primero que damos con Dana, que era el de la mascota ¡Ok! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál es el segundo? ¿No nos vas a decir o...? ¡Hasta que sea la segunda partida, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces el primero es el de la mascota Técnicamente al primero que yo vea Se va a convertir en mi mascota Y me va a tener que acompañar a todos lados Así que yo creo que el reto ya puede empezar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo entendido que Dave trata muy bien a sus mascotas ¡Ay, hay otra! ¡Tanto que me las como! ¡Guau! ¡Ya te vi! ¡Dana! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres una mascota mal cortada Porque eres mi mascota y te voy a estar paseando así con tu correa, mira ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cosita! Estuve, de hecho, a nada de ser tu mascota Pero le tocó a Dana ¡Estos teléfonos con sus luces azules de lejos parecen computadoras y siempre me confunden! ¡Dana, danonina! ¡Dana, danonina! ¡Oye, sí es cierto! Cuando hicimos el reto de las vocales, Dani era Dana ¡Ja, ja, ja, ja! Si no han visto ese video, vayan a verlo ¡Pancho! ¡Floppy! ¿Cómo fue ese golpe fantasma? ¡Oh, por Dios! Oigan, yo no me sé bien el reto de la mascota, de hecho Yo tampoco, pero tú fíjate que sí te lo sabes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se fueron por aquí! Ya los tenía, pero fue un golpe fantasma ¡Hola, Floppy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Encontré una PC Ven aquí, Floppy Tengo una cápsula muy especial para ti ¡Ay, aquí no está! ¡Ay, cochino mapa! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por enseñarme la ubicación de una computadora nueva De nada No puedes salvarla, eh, Dana No puedes salvarla ¡Híjole! Porque eres mi mascota Y si la salvas te portarás muy mal Y a mí no me gustan las mascotas que se portan mal Porque las mascotas que se portan mal las hago tan mal, eh ¡Sí! ¡No, la Pancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vas? Se metió al baño de los chamacos ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo, Panchito! ¡No, Dani! ¿Qué pasó? ¡Dana, la dejaste ahí solita! ¡No, no! ¡Dana, no te puedes parar! ¡Ven! Yo te voy a llevar a un lugar donde sí te puedes levantar Esto va a estar muy complicado ¿Dani? ¿Qué pasó? ¡Estoy hackeando! ¡Oh, pobre! ¡Dependen de ti! ¡No, ya valieron, entonces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! Aguanta, Floppy Tirita, tirita más, más violentamente para generar calor ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué te atraviesan? ¡Pero! 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 Que te obedece, ¿y tú? No, 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 conmigo no funcionan esas cosas Pero Floppy, ¿por qué no cerraste la puerta? Ay, Floppy no cerró la puerta, Floppy ¿Por qué yo fui la primera a salir? No sé ¡Tani! ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? Hola, Pancho, hola, Pancho Hola, Pancho Nada, Dana, no te atravieses Por eso te pego, porque te atraviesas y eres mala ¡Pero Dani! ¡No, no lo vi! ¡No, no me vio! Digo ¡No lo salven! ¡No lo salven! ¡No! Van a ir por Dani, ¡no! ¡Ay, Floppy se quedó aquí! ¡Me dejaron adentro! ¡Eh, Floppy! Te vas a quedar conmigo siempre ¡Oh, capturó a Floppy, no! Te vas a quedar conmigo siempre Ahora, mi Lucia no te dará calor y morirás ¡No, Floppy! ¡No! 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 ¡Un desastre! ¡No, Pancho! ¿Por qué los traicionas? Nadie se quedó, Dana, cerrado Cuando el invitado especial de mis suscriptoras inmortales traiciona a todos los demás ¡Adiós! Dana, recuerda que si mueren todos... ¡Me voy! ¡Adiós! Tú eres la siguiente ¡Sí, Dana! ¡Adiós! ¡Sí, Dana! ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! O sea... ¡Aquí estoy! ¡Sí, rebelarte! No, no te rebeldes ¡No seas rebelde! ¿Por qué pasas debajo de mí? ¡No seas rebelde! ¡No, Dana! ¡No, Dana! ¡Oh, Dios mío! ¡No hice mi voz de bestia! ¡Corre, Dana! ¡Corre, Dana! ¡Corre! ¡Sálvate, Dana! ¡No! ¡No, Dana! ¿Por qué no te salvaste, Dana? ¡No! ¡Déjalo! ¡Corre! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Y Dana? ¡Dana no te hizo nada! ¡Déjala! ¡Dana es una saltarina profesional y se fue! ¡Oh! ¡Dana se fue lejos! Bueno, tuve el placer de que fue mi mascota durante un rato totototote y no sé si va a ir por Dani o no, pero... ¡Hola, Dave! Las cosas indican que... ¡Ah, mira! ¡Ya te vi, Dana! ¡Ya te vi! ¡Estás en el cuarto de aquí al lado! ¡Hola, Dana! ¿Dónde estás, Dana? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Se escaparon! Ya, listo. ¿Se hubiera visto lo que hizo Dana? ¡Pero! ¡No, Dana! ¿Por qué te quedaste aquí? ¡No! Ahora me tengo que... ¡Pero estoy abriendo la puerta! ¡Vas a traicionar a Dana, Dani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me voy a escapar! ¡Ay, escápate! ¡No! ¡Sin Dana! ¡Adiós, Dana! ¡No te debo nada! Pero te faltan dos veces, ¿eh? ¡Ah, sí, cierto! ¡Uy! Entonces no me crezco la mentira que estaba abriendo la salida! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡Estoy aquí! ¡Hola, Dave! Oye, por un momento sí creí que... Que estaba abriendo las salidas, oye. O sea, me trolearon. Mi lag cerebral. No hay esperanza. ¡Adiós, Dana! Todavía hay esperanza si no encuentro una cápsula a tiempo. A ver, a ver. O una compu. Si encuentras una compu antes que una cápsula me dejas ahí. ¡No, nada, cállate! ¡Eres malo como la melaza! ¡No! ¡No! ¡Ay, gracias por regalarme a Dana! ¿Cómo me hicieron paleta, Dano Nino? ¡Ay, Dios! Todos quietos, todos quietos. Todos quietos. ¿Cuál es el segundo reto, Floppy? El segundo reto es no decir nombres. No decir nombres. ¿O sea que no puedo decir Dani? ¡Ya perdiste! ¡No! Todavía no empieza el reto. Bueno, ahora sí comienzo. Ok, comienza. Comienza el reto. La bestia es una muy cápsula. Porque siento que me van a llamar sin pierna. Voy por... Voy por ti, niña coja. ¡No dieron! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué bueno que no conoces este mapa, bestia mensa. ¡No, no lo callasco! Mira. ¡No, no! ¡Dejen de hackear! Puff, Frito te pega la cara. Alguien acaba de decir un nombre. Yo. Y lo peor de todo. Y lo peor de todo que fue el mío. ¡No! Oye, bestia. ¿Qué? ¿A qué suscriptor quieres atrapar primero? Quiero atrapar al pingüino. ¡Ay! No callo en mi trampa. Ah, que no eres subs, ¿verdad? Pero bueno. Soy suscriptor de tu canal que ni videos tiene. Ah, es cierto. No, sí tiene un video. Véanlo, chicos. Si lo ven lo suficiente, a las 100 mil vistas, ya este empiezo a subir videos, ¿va? Para guameter a mis bots. Digo, ¿qué? Oigan, ya vamos a acabar y el bestia no nos encuentra. No los encuentro. Es que... No lo he visto ni una vez. Aquí. Sí. Ahora eres la chica F. ¡Ay, Pancho! Digo, ¡ay, ya perdió otra vez! ¡Ay! Ya ven lo que me hacen decir. Ok, escapemos. Yo sé cómo decirles a cada uno. Tú ni nos has hablado, ya ni me hablas, eres bien mala. Ay, déjenme a la chica F y los dejo a todos salir vivos, ¿va? Ok. ¿Dónde está la chica F? ¿Nos vamos? No. ¿Dónde está? No sé. Estaba con nosotros. Estaba con nosotros cuando fallamos. No, pues... Ven, aquí, aquí. ¿Qué te pasa, pingüino? Ven aquí, chica F. Yo no soy la chica F. ¡Pingüino! Te traicionaste. No he traicionado nada. Oigan, esto va a ser peleas internas. Tranquilícense, peli roja y pingüino. ¡Cállate! Ah, no es cierto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde van? Lejos de aquí, cerca de allá. ¿Ayuda? Oigan, esos golpes estuvieron tan cerca de mí que casi los sentí en mi colita. Esta colita, miren. Esta, de pingüino. La chica coja. Ah, muy brincolina, ¿verdad? Ya no tanto. Ah. Pero, golpe fantasma, no puede ser. A mí también me pasó lo mismo. ¡No! Pierna chafa. Pierna chafa. Yo le di... Ah, es que le di en la pierna que no tenía, ¿verdad? Ajá, exactamente. Es como si le pegaras al aire. Claro. Ah, los veo ahí al fondo. Hola, gana. Espérate, perdiste, perdiste. No me cierres. Y perdiste. Ay, ¿cuál va a ser mi castigo, Floppy, de una vez? De quitarte la panza de pingüino. ¡No! Va. Eso es fácil. Es más, si me la quito con la misma camiseta, me voy a ver así bien fort. Pero, ¿por qué otro...? Listo. ¡Esto va nada! ¿Pingüino? ¿HuckDog? Sin pierna. No, no, no. ¿Quién es Hot Dogs? ¡Ay, no! Pero si sí le di a la E. ¡Ah! No, nada, nada. ¡No me lleves! ¡No me lleves! ¡No! Cara invisible. Por nuestros gritos que no son masculinos. ¡No me lleves! Ahora le toca... No, a ver. Ah, pero... ¡Ahhh! ¡Eh! Hola chicos ¿Dónde van? ¿Paseamos? ¿Dónde van? Ay no No, no, no No Eres un campero feo Vamos de paseo Chica F Por eso yo decía que era bestia camper Tiene la camiseta de camper Además Yo me tengo que salir para ponerme la mía Por si acaso No vas a salir de aquí chica F ¡No puede ser! ¡No! Me venían siguiendo ¡Cochinos! Y no se dio cuenta Ahora vengan por la chica brincolina La chica brincolina Eso, vengan por ella Eso, muy bien Eso Vengan por ella No, no No vengan por ella ¡Ábrenos Pancho! ¡Ábrenos! ¡Ay! ¡Perdí otra vez! Pero Pero deja de decirle su nombre Bueno ¡Ábrenos invitado! Dos mil años más tarde Sí, ahora tú Ahora tú vas a pasear Vámonos Así se me hace que está trapeando con nuestros cuerpos Y también está haciendo que se acabe el tiempo Huyan mientras puedan No, no van a poder Va De hecho creo que si yo salgo Automáticamente Ustedes ganan puntos Y les cuenta cómo se hubieran salido Ah, sí Ah, a ver Bueno No me refería a que nos abandonaras de esa manera Pero bueno Ah, no, pues es que a ver si es cierto Les da puntos entonces Eso Salgo yo O sea, Pancho dice que ya se va Bueno, ya dije el nombre otra vez ¡Pueden de todos! ¡Pero! Eh, me quedo con la chica F Y la chica Piernitas No, tienes que salir Piernita Ahí está A ver, rescatala Me voy Los dejo solos No, cinco Cuatro Tres Dos Uno No Bestia camper Eh, sí soy Y miren, ya cumplí con mi parte del reto Y verá que me veo muchísimo mejor ¡Guau! ¡Qué caderas! Sí, esta cosa ¿Esa cosa? ¡Oye! Antes de continuar Quiero enviarle un saludo A nuestras fritoamigas inmortales De las membresías VIP del canal Un saludo y un gran abrazo A Floppy2030 Y a Dana Cibrario Muchísimas gracias por su apoyo al canal Y los videos Y por supuesto Gracias a ustedes Que también han llegado Hasta esta parte del video Recuerden comentar Y dejar su poderoso like Para seguir apoyando Con más contenido Saludos Abrazos Dicho esto Continuemos ¿Cuál es el siguiente reto Floppy? No decir ni sí Ni no Ni no sé ¿Pero podremos hacerlo? ¿Tú crees que podremos? ¿Será posible? ¿Será posible hacer eso? Ok El reto El reto ya empezó ¿Verdad Floppy? Yes Qué elegancia Evitó caer en mi trampa Dana ¿Es cierto que 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 Floppy Es tu mejor amiga? Uy Uy Dice Dice ¿Qué significa La palabra positiva? En francés Ah Uy Uy Exactamente ¿A dónde huiste? Uy Por qué Adiós Está en el centro Está en el centro Me pegó Me pegó En el aire Cochina Floppy Hacker Wow ¿En serio? Sí Digo Ay Ay te odio Oh por dios Estoy atrapado Y Dani Ni sus luces Híjole Es que estoy Estoy llegando Estoy llegando Ah ya te he rescatado Ah Dios Ok Una PC menos Ay Otra vez Y estaba Enfrente De ella Bueno No tanto Ay ya me di otra vez Ay Ay Tengo miedo Me voy Adiós O sea Sí quería rescatar Pero me dio miedo Cuando escuché La bestia ¿Por qué haces esto? Porque no encontraba Dala Pero ya la encontré Ya perdió Floppy No me encontré No Vámonos Oiga Sálvenme Déjame Gracias ¿Por qué tardaste Tanto Dani? Porque solo tengo Una pierna Ah Sí es cierto Porra Vámonos Cierre Malos Ay ¿Por qué precisamente Para ese lado? ¿Dónde está la bestia? En el centro Y me atrapó Vídeos Ah Conoce Mis sucias Técnicas Ándale Wow Floppy Cochina Oigan Me queda poca vida Literal Estoy a nada De morir Ayúd Gracias Vámonos Vámonos Aquí Hacia aquí Hacia aquí Pancho Pancho Brincale 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 Yo soy de Chile Wow ¿Te gusta mucho el picante? Yo también vivo en lo picante Entonces Eres Eres de comer picante Porque eres de Chile De hecho ¿No? Sí Sí Ya perdió Vámonos No Tienes poca vida ¿Dónde te lleva? No No me ha pegado Todavía Ay Ahí otra Marinda Acabo Acabo de notar Que Dana Es una Descarada Sí Ah Dana Una descarada Qué más Qué más No sé Ay Bestia Ay Bestia Dani Este Tienes que comprar Me tiene Vámonos ¿Dónde? A un lado De la otra salida De De Ahí Ahí A un lado De la otra salida Sí Aquí han puesto Ahora Ahora Esto Esto Dani La codicia Es la codicia Oh Dios En lugar de que Vengan y me salven Con ustedes Con su 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 Coco 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 Ya Ya Habrá más codicia Hija de su maíz Me lleva a las gemelas Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Y esta Sí está Can Y Ya Uy Ya déjame Diste primero A frito Sí Le diste primero A Pero no quiero Nel Quiero romper Mi bucle Me estoy Muriendo Te ayuda Ay adiós Frito Ah mi pierna Una ventana Que hubiera sido Bonita Perdonenme Pero ya vieron Mi vida Así que Daniel Cárgate Mis puntos Daniel Es un traccionero Gracias por tu membresía Flopi Este Adana Adana es una heroína No la Nada Nada Adana es una heroína Así que Hay que apoyarla El honor El honor Vas a Me vale el honor Sálvame Es que el honor 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 Bien jugado Pancho Un traccionero De lo que pensaba ¿Por qué hiciste eso? Me aburrió el cerebro Creí que era una rendija Y me regresé Para trolearla Y era una ventana Pero ¿Captaron esto? Pero Déjame morir Por Pambacito ¿Quién es Pambacito? Adiós Les digo Que Dana Es un héroe Sí, soy Ya pueden salir Ya Ya Sí, 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 sí Qué bueno Que Flopi es ciega ¡No! Gracias Golpe patasma Corre, corre Dara Corre, corre A la salida Correle No mires atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre Correle, correle Correle, correle El team sin pierna Lo logró El team sin pierna Lo logró Maravillosa jugada Y bueno Frito amigos y frito amigas Gracias por haber visto el video del día de hoy Gracias a Dana y a Floppy por su membresía a nivel inmortal Y a Dani por haber participado en este video Recuerden pasarse por el canal de Dani que va a estar aquí abajo en la descripción Y pues denle like y comentenle que ya suba videos al señor este Sape Y nos vemos la próxima con más contenido en el canal ¡Adiós! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!